... Bien, pues ahí quedaba la actualidad que recoge como cada día esos diarios que nosotros les traemos en Todo Incluido. Vamos a entrar, como siempre hacemos, en nuestros refranes, en esos dichos populares que tan sabios son. Hemos elegido hoy uno que dice, a ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Qué significa? Pues alude a que no es bueno mentirse a sí mismo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Una verdad es como un templo, ¿verdad? Pues ese es el refrán de hoy. ¿Qué ocurría en el año 1208, en el siglo XIII, un día tal y como hoy, un 24 de febrero? Pues en Asís, en Italia, Francisco de Asís dice haber escuchado directamente a Jesucristo ordenando que comenzara su misión. Un día tal y como hoy. Desde 1198 el pontificado se hallaba en conflicto con el imperio y Francisco formó parte del ejército papal bajo las órdenes de Walterio de Briene contra los germanos. De acuerdo con los relatos, fue un viaje a Apulia en el 1205, mientras marchaba a pelear, cuando durante la noche escuchó una voz que le recomendaba regresar a Asís. Así lo hizo y volvió ante la sorpresa de quienes lo vieron. Siempre jovial, pero envuelto ahora en meditaciones solitarias. Empezó a mostrar una conducta de desapego a lo terrenal. Un día en el que se mostró en un estado de quietud y paz. Sus amigos le preguntaron si estaba pensando en casarse. A lo que él respondió, estáis en lo correcto. Pienso a casarme y la mujer con la que pienso comprometerme es tan noble, tan rica, tan buena, que ninguno de vosotros visteis otra igual. Hasta ese momento todavía no sabía él mismo exactamente el camino que había de tomar de ahí en adelante. Fue después de esas reflexiones y oraciones que supo que la dama a quien se refería era la pobreza. El punto culminante de su transformación se dio cuando convivió con los leprosos, a quienes tiempo antes le parecía extremadamente amargo mirar. Se dedicó después a la reconstrucción de la capilla de San Damián. Según los relatos, lo hizo después de haber visto el crucifijo de esta iglesia. Decirle, Francisco, vete y repara mi iglesia, que se está cayendo en ruinas. Entonces decidió vender el caballo y las mercancías de su padre en foligno. Regresó a San Damián con lo ganado y se lo ofreció al sacerdote, pero éste lo rechazó. Su padre, al darse cuenta de la conducta de su hijo, fue enojado en su búsqueda, pero Francisco estaba escondido y no lo halló. Un mes después fue él mismo el que decidió encarar a su padre. En el camino a su casa, las personas con que se encontró lo recibieron mal y creyéndole un lunático, le lanzaron piedras. 1208, en Asís, en Italia, Francisco de Asís dice haber escuchado directamente a Jesucristo, ordenando que comenzara su misión. Fundía tal y como hoy, en el año 1208, en el siglo XIII. Por cierto, si tienen oportunidad, visiten Asís en Italia, porque es bellísimo, de verdad que sí. Un bolsito muy bonito. En fin, vamos a entrar, después de esta historia, vamos a entrar en el día y lo hacemos con una jornada de puertas abiertas de la empresa Ocio Sur. Y que, ¿cuál es la empresa? La empresa Ocio Sur, pues la que lleva la Universidad Popular. Vamos a hablar con, perdón, la piscina, Universidad Popular. Yo he metido en un montón de cosas, me he confundido, sí. La piscina, que vimos hace poquito una exhibición ahí en la plaza de armas, de todo lo que se hace a nivel deportivo. Que son muchas cosas, por cierto, las que se hacen en las instalaciones. Vamos a hablar con Mercedes Sánchez, que la tengo yo aquí, que hacía tiempo ya que no la veía yo por los estudios de Cana San Roque Televisión. Porque está siempre ocupada de las cosas como son. Muy buena. Muy buena, Salva. Encantada de estar nuevamente aquí. Me he confundido yo. Pues sí, porque me has visto y has dicho. Universidad Popular. Me te relaciono totalmente con Universidad Popular. Eso es bonito. Hace muchísimas cosas, ¿verdad? Porque son muchas las parcelas, ¿no? Educación, empleo, igualdad. Estamos preparando también los actos para el 8 de marzo. Y bueno, estamos en continua ebullición y trabajando mucho, como tiene que ser. Ocupados y preocupados por el día a día y la actualidad de nuestro pueblo. Mejorando en todo lo que podemos y gestionando en esa línea. Que no es poco, ¿verdad? Muy poco, pero es nuestra misión y es el momento. Mucho trabajo. Pues sí. Ocio Sur, que desde que lleva, bueno, lleva ya tiempo con nosotros, pudimos ver esa exhibición en la plaza de armas. Pues de Ocio Sur, que va a protagonizar las cuartas jornadas de Puertas Abiertas, que promueve el Consejo de Personas con Discapacidad, Consejo Local, que tengo el honor de presidir. Consejo Local, que gestiona la piscina municipal y sus instalaciones desde el 2006. Y bueno, la labor que hace, yo creo que es conocida por todos los sanroqueños que se han acercado a estas instalaciones. Creo que todo el mundo hemos ido en algún momento. Y la verdad que a nivel de gestión, ahí lo tenemos y ahí podemos ver cuál es su valía. Pero en nuestro caso, lo que nos interesa, interesa al Consejo, interesa al mundo de las personas con discapacidad, es pues dar a conocer precisamente esa labor, esa gestión, ese servicio de hidroterapia que también lleva a cabo. Y bueno, nuestra misión es esa, darla a conocer, que se sepa que lo tenemos aquí en San Roque, En la actualidad, la verdad que son pocos los usuarios los que lo están utilizando. Son una media de unos ocho usuarios en edades comprendidas, entre cuatro y cuarenta y cinco años. La verdad que es una terapia que se adapta a todas las edades. Y sí que es importante, pues eso, esa labor que tiene el Consejo de promover, de sensibilizar y a la vez de informar, para que todos los agentes que estén relacionados con el mundo de discapacidad, que todos en el fondo estamos en el tema, desde un centro de salud hasta en un colegio, todos estamos pendientes y formamos parte de este mundo de la discapacidad, de las personas que es nuestro mundo. Y que es importante, pues conociendo los servicios que tenemos y los recursos, pues ayudar, ayudar a las personas que lo necesiten. Y claro, la información en este caso es fundamental. Fundamental, fundamental. Y yo de todos modos voy a abogar porque se conozcan las instalaciones, pero aparte también, no saben ustedes lo importante que es hacer natación, porque es el deporte más completo, ¿eh? Y para el cuerpo, imagínense, ¿no? Pues la verdad que sí, bueno, en general, desde el punto de vista, ya esto es más técnico, ¿no? Pero lo que podemos saber es que es importantísimo para problemas neurológicos, para problemas físicos y psíquicos, y sobre todo el aparato locomotor. Importantísimo. Y del esquelético, o sea, que todos sabemos que se hace un gran ejercicio sin machacar las articulaciones, ¿no? En que las articulaciones queden afectadas. Pero dependiendo de la problemática, en el caso que nos haga acudir a este tipo de terapia, pues el agua, en este caso, nos va a facilitar, pues una posibilidad de curación. A mí me alegra muchísimo, de verdad, de ver las amas de casa, que hay un grupo importante aprendiendo a nadar, que se lo pasan pipas también en la piscina. Es la otra parte de la hidroterapia, ¿no? Y luego con esa era, con esa era viene estupendo. Ah, ahí está, ¿no? Es que la parte de la relación, ¿no? Tan bonita que tiene, la superación, a lo mejor ya a unas edades no avanzadas aprender a nadar, y aprender a hacer ejercicio en el agua, que ya sabemos también que hay una gimnasia. Oh, sí, aparece. Efectivamente, aparece, está ahí, y el agua, tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo, un sesenta y tantos por ciento, está compuesto por agua. Y yo creo que es un medio en el que, bueno, en el vientre materno estamos sumergidos en líquido, y es un medio que yo creo que lo conocemos, ¿no? Y que está ahí, y en el que nos podemos mover bien y sacarle mucho partido. Y la gran suerte que tiene San Roque de tener una piscina maravillosa. Efectivamente. Y ofrece tanto servicio como se ofrece, ¿no? ¿Estas jornadas cuándo comienzan, Mercedes? Pues comienzan mañana martes, a las cuatro y media de la tarde, en el que tendrá lugar lo que es la bienvenida y la inauguración de la jornada, a cargo de nuestro alcalde. Estaremos todos los del consejo acompañándolo en este preciso momento, y después a la, si quieres te digo, eso es a las seis, lo que es la inauguración y bienvenida, a las cuatro y media, a las cinco menos cuarto, ya tenemos la presentación del proyecto de hidroterapia, y todas las actividades terapéuticas que se realizan en la piscina, ya a cargo del técnico, en este caso el director, don Iván Peña García, y la coordinadora de salud, don Irene Muñoz Barranco. Entonces nos van a explicar ya más a nivel técnico, pues, cuáles son los efectos, las virtudes, los beneficios de esta terapia. Y después ya haremos una visita guiada por las instalaciones, muy importante ver para conocer, ¿verdad?, y quedarnos con la información. Y se harán también demostración de sesiones de hidroterapia. Bueno, nos quedemos bien, y entendamos mejor, pues, cómo se realiza, qué es y en qué consiste alguna de sus modalidades, efectivamente. Bueno, ya terminamos a las seis, más o menos hará la clausura, será la clausura y habrá también un café de despedida. Y aprovecho, pues, para invitar a todas las personas, a todas, a todas las que estén interesadas en conocer, en conocer nuevas cosas, nuevos servicios. Servicios que tenemos ya en nuestro pueblo, bueno, pues, en este caso es servicio referente a personas con discapacidad o que tengan algún problema puntual en un momento dado que necesiten de la hidroterapia, pero que esto está abierto a cualquier persona interesada en estos temas, a cualquier sanroqueño, de lo que es también la comarca y, por supuesto, ya a los agentes que están más relacionados con este tema, que ya están también directamente invitados. Eso quería decirles, ¿no?, que está abierto prácticamente a todo el mundo que quiera conocer las instalaciones, le invitamos, no hace falta que tengan que estar en algún grupo en concreto ni nada. Cualquier persona que quiera conocer esas instalaciones y, sobre todo, lo que es la hidroterapia, que es importantísimo, de verdad, para que conozcan sus efectos y, bueno, que a partir de las cuatro de la tarde, cuatro y media de la tarde, en la piscina municipal. Efectivamente. ¿Cómo va a ser consejo de discapacidad? Pues, mira, muy bien. Yo creo que a las pruebas nos remitimos, ¿no? Vamos pasito a pasito, efectivamente, despacito, pero sin dejar de mirar, de trabajar, de promover. Estuvimos el día 25 de noviembre, también fue a Sansun la que hizo, con motivo del Día de la Discapacidad, el día 3 de diciembre. Estuvimos en el, ¿te acordarás? Estuvimos en el Teatro Juan Luis Galeardo y se hizo, la verdad, que muy bonito. Fue toda, estuvo María Luisa Escribano, que fue la que dio la conferencia alrededor del mundo de la discapacidad, una mujer, bueno, con un talante, una trayectoria social muy importante. O sea, que ya en diciembre, a final de año, tuvimos este evento, que la verdad que dio mucho a conocer, tanto el tema de a Sansun, como el resto de todo lo que es el mundo de la discapacidad, lo que mueve, ¿no? Lo que motiva, ¿no? Y, bueno, cómo nos abre, ¿no? Los ojos a los que hasta este momento no habíamos estado en contacto con este mundo tan importante, por forma parte de nosotros, ¿no? Y nos cambia un poco la vida y la visión de las cosas. Así que vamos haciendo cositas continuamente, ya te digo. Esta es la cuarta jornada, además, de jornada de puertas abiertas. La primera fue de Santa María Polo con hipoterapia, el caballo como terapia. Es importantísimo eso. Tuvimos también a Sansul, fue, se puede decir, la última, y anteriormente habíamos tenido a Perso, Asociación de Personas Sordes, que también están haciendo una gran labor. Así que, con continuos cursos, jornadas, lenguaje de signos, la verdad es que lo están promoviendo mucho. Y, bueno, estamos detrás apoyando en todo lo que ponemos, podemos con espacio, dando la proyección a nivel mediático que corresponde. Y estamos contentos, aunque sabemos que hay mucho camino por delante, que requeriría el tema. Es tan importante como aún todo nos parece poco, ¿no? Pero, bueno, con los medios que tenemos, yo creo que estamos sacando un buen partido, ¿no?, de este empujón que nos da el mismo consejo, de pertenecer al consejo o estar cercano. Pues invitarles mañana a esa jornada de puertas abiertas en la piscina de San Roque, la piscina municipal, con Ocio Sur, que es la empresa que lleva a cabo la gestión de esta piscina, y, sobre todo, conocer lo importante que es la hidroterapia, en este caso. Mañana, recuerden, a partir de las cuatro y media. Cuatro y media. Y le esperamos. Y ahí. Cuatro y media.